Busco al logopogo, al chistoso logopogo. Su madre era una tijereta, su padre un caracol. Voy a ponerle un poco de sal en la cola. Quiero encontrar al logopogo mientras toca su viejo banjo. Esta es una cantatela de origen inglés muy boba para su tiempo 1920. Pero por extraña razón, la canción cruzó el océano y terminó en la revista de un club militar en Kelowna, Colombia Británica, cerca del lago Kanagan. Fue gracias a una canción extranjera que uno de los criptidos más populares de Canadá obtuvo su nombre. El lago Kanagan se encuentra en el valle del mismo nombre en el sur de la provincia de la Colombia Británica. El lago mide 135 kilómetros de largo, 5 de ancho y en el punto más profundo tendría 240 metros. Su agua es fría, pero el lago no se congela, aun cuando su temperatura oscila alrededor de un grado centígrado. El lago se formó gracias a glaciares. Es impresionante la similitud que tiene con el lago Ness. De hecho, es más grande y por sus características es un buen lugar para que un animal acuático desconocido viva. Tal como sucede en otros casos, los indígenas son los primeros en reportar la presencia de un animal grande en el lago. En la parte mitológica se habla de un nativo llamado Kel Oniwon quien asesinó a un anciano de nombre Olkan Le Kan con un garrote. Como castigo, el creador convirtió a Kel Oniwon en una serpiente que vivirá por siempre en el lago. Así, se transforma en Enhaaktio o Natiaka que significa demonio de agua o monstruo del lago. Para mantenerlo tranquilo hay que hacer una ofrenda con un animal pequeño, algo que comparte con Chan en México. La mayoría de las leyendas provienen de los indios Shushwap. Luego, los primeros colonizadores reportan movimientos extraños en el agua. Pero el verdadero boom de Ogopogo comienza en 1920. De las mejores observaciones ocurren en 1926. John L. Logie y su familia transitaban por las orillas del lago del lado occidental. Eran las 7 de la mañana. El lago estaba tranquilo lo cual llamó nuestra atención sobre el hecho de que algo tenía que estar produciendo esa ola en el agua. Mi esposa, Isabela, señaló primero lo que al parecer causaba la agitación era un animal de apariencia bastante extraña. Creó una ondada considerable en el agua y medía unos 6 metros de largo mientras que su cabeza se alzaba unos 50 centímetros fuera del agua. Tuvimos que acelerar para rebasarlo. Nos llevamos una gran sorpresa al comprobar que se parecía mucho a las descripciones de la extraña así llamada serpiente marina sobre la que habíamos oído hablar. No alcanzamos a distinguir si estaba cubierto de escamas o de pelo. La parte de atrás de su cabeza parecía un bulldog sin las orejas. La cara se parecía a la de una oveja con su hocico puntiagudo. En ese mismo año hubo algo curioso. Unos bromistas locales crearon un modelo con llantas y otros materiales ya que había una regata anual en que Lovna mostraron el modelo en el agua. Al día siguiente unos remeros vieron lo que al principio creyeron era la escultura hasta que de pronto se sumergió. Así se dieron cuenta que habían visto al verdadero. Durante el resto del verano y otoño se siguió viendo a Logopogo. De las más extraordinarias apariciones ocurrió en noviembre de 1926 cuando fue visto por un grupo de entre 50 o 60 personas quienes eran invitados a un bautizo cerca del lago. Roy W. Brown editor del diario The Vancouver Sun escribió Gente de buena reputación ha visto un monstruo en el lago por lo cual no se puede ignorar la gravedad de los hechos reales. El 27 de diciembre de 1926 otro diario el Vancouver Star tenía en primera plana un artículo sobre la supuesta muerte de Logopogo cuyo cadáver se encontraba a las orillas del lago. Como respuesta el Kelowna Daily Courier telegrafió No hay hielo en el lago Logopogo sigue invisible Alguien debería de dejar de beber ya terminó la navidad. Todo parece ser una broma hecha para el periódico que se vio obligado a retractarse En las siguientes décadas 1930 y 1940 los avistamientos fueron reduciéndose pero repuntaron luego de la segunda guerra mundial y hasta la fecha se sigue reportando la presencia de la criatura A mediados de diciembre de 1969 sería el propio director del diario Kelowna Daily Courier gracias a la gran ventana de su sala que lo vio Se veía la silueta de las jorobas contra la luz y el cuerpo parecía tener la circunferencia de una llanta de coche o un diámetro de entre 30 y 35 centímetros pero no alcancé a distinguir escamas De repente el extremo de sus jorobas que señalaban hacia el norte en una línea paralela a la orilla pareció elevarse de nuevo en el agua No vi la cabeza Pese al gran interés por el logopogo los residentes que viven al lado del lago no se inmutan por su vecino famoso y a diferencia del lago Ness no se ha llevado investigaciones tan rigurosas En cuanto a la evidencia a diferencia de otros suele ser más decepcionante Una de las primeras filmaciones de logopogo data de agosto de 1968 Arthur Folden un trabajador del aserradero de Case Columbia Británica filmó por casi un minuto al que creyó era hogopogo Durante casi un año las únicas personas que vieron la cinta fueron sus amigos ya que tenía miedo a hacer el ridículo Para el momento en que la dio a conocer al público la película estaba en muy mal estado ya que lo que se veía ahí era un objeto indistinguible Hubo opiniones divididas algunos dijeron que era el monstruo y otros mostraban escepticismo Arthur molesto por la desconfianza de las personas tomó su filme y desapareció con ella Nunca se le volvió a localizar según Mary Moon autora de Ogopogo la más detallada relación sobre el misterio del lago Kanagan También se hallaron huellas o marcas en la tierra de varias formas y tamaños Según Roy McCall El problema con las huellas es que cualquiera puede falsificarlas fácilmente Además la suposición de que fueron producidas por Natiaca es mera conjetura e hipótesis sin duda es posible pero no existe ni siquiera un vínculo circunstancial con los dos casos conocidos de apariciones directas sobre la tierra Así que al igual que el caso del lago Ness no hay pruebas físicas o tangibles de su existencia más que la gran cantidad de observaciones la mayoría de gente confiable ¿Qué sería el Ogopogo? Como en muchos casos de este tipo se dice que es un pez grande probablemente un esturión o un grupo de ellos que nadan uno tras otro dando así la forma de la serpiente acuática El problema es que estos peces son más de mar y el lago Canagan es obviamente agua dulce Otros dicen que es un manatí una foca o un banco de delfines y por supuesto un reptil marino de la época mesozoica De hecho hace tiempo había leído de que se trataría de un posible mosasaurio pero el criptozólogo Roy Macall apoyaba una nueva teoría Ogopogo sería un Seulodon es decir un Bacilosaurus Pese a su nombre el Bacilosaurus no es un reptil sino una ballena prehistórica que vivió en el Eoceno Tardío entre los 45 millones de años atrás tenían buena distribución ya que sus restos se han encontrado en lugares como Alabama Louisiana Egipto y Pakistán era un depredador y probablemente se alimentaba de ballenas más pequeñas sería difícil hallar una coincidencia más exacta de las características dijo Macall parece probable que la adaptación a la vida en el agua por parte de los mamíferos acuáticos se lleva a cabo a través de una fase de agua dulce para Macall no había razón por la cual no habría variantes o formas de ballenas de agua dulce al igual que Nessie Ogopogo ha tenido una aceptable entrada al mundo de la cultura popular hay un libro llamado Scooby-Doo y la maldición del Ogopogo donde la pandilla viaja al lago Canagan para conocer a la criatura en Kelowna existe una estatua de Ogopogo muy famosa History Channel le dedicó un episodio en su programa Monster Quest la banda canadiense The Evaporators publicó un álbum llamado Ogopogo Punk incluso tiene sus postales la que estás viendo en pantalla fue estrenada en octubre de 1990 como parte de una colección que celebraba el folclore canadiense donde también figuraba el Sasquatch el Kraken y el Upgaru u Hombre Lobo y más recientemente se había actualizado la estampilla ganadora de un concurso de 2018 en esta actualización se ve Ogopogo con un cubrebocas para cuidarse de la emergencia sanitaria mundial con mucha gente enferma y muriendo esperamos que el Ogopogo con cubrebocas ponga algunas sonrisas dijo Peter Lepol el creador de la estampilla de hecho la estatua antes mencionada también tuvo su cubrebocas busco al Ogopogo al devorador de conejos Ogopogo su madre su madre fue una abeja su padre una ballena le pondré un poco de sal en la cola busco a Logopogo si te gustó si te gustó el video puedes ayudarme con un like compartiéndolo o suscribiéndote al canal cualquiera de esas cosas me ayudaría mucho para el siguiente video te hablaré del Manipogo el monstruo del lago Manitoba hasta entonces amantes del misterio cuídense mucho y nos vemos para la próxima chau